La Universidad Obrera es el equivalente en la actualidad de la Universidad Tecnológica, son los cimientos de la Universidad Tecnológica y es el proyecto mayor quizás de Perón que es perpetuar la revolución industrial, la transformación, la industrialización y el desarrollo del país en términos económicos a través de controlar internamente los ciclos tecnológicos. Todo ciclo económico depende del ciclo energético, hoy está en boga el problema de la energía y ese ciclo energético depende del ciclo tecnológico, o sea en función de las tecnologías que vos utilizás es la energía que necesitas. Entonces la independencia, la liberación económica de los países pasa por controlar la ciencia, su ciencia y su tecnología, desarrollarla, investigar y desarrollar sus propias tecnologías. El equivalente hoy sería si fundáramos, por ejemplo, dentro de la tecnológica, que se yo, ciencia y ingeniería de los materiales con un gran aporte económico por parte del Estado, también si consiguiéramos trabajar en nanomateriales, en nanopartículas, en desarrollar nuevos materiales y sobre todo con un aporte fundamental que es los científicos, evitar la fuga de cerebros, es decir, formar, capacitar y retener ese personal. ¿Qué fue de esa Universidad Obrera? Bueno, miren, arrancando en el año 48, la Universidad Obrera surge y justamente un 19 de agosto, que va a ser mañana, para lo cual estamos organizando un acto para reconocerles a las actuales autoridades de la Universidad Tecnológica, esta universidad que tenía una característica fundamental, que el que estudiaba ahí tenía que trabajar, o sea, era un obrero que iba de noche a capacitarse en una carrera universitaria con un objetivo muy claro, no desarrollar a alguien en una profesión liberal de amplio conocimiento, sino buscar a alguien específico, un ingeniero de fábrica, que pudiera encontrar, como decía Gustavo, varias de las etapas del proceso productivo, obviamente con una intencionalidad después de poder tener la independencia económica en el proceso de industrialización, que además es una de las grandes bases para dar trabajo a través de la pequeña y mediana empresa y de la industrialización. Gracias.